A una dama vizca y hermosa de Francisco de Quevedo. Si a una parte miraran solamente vuestros ojos, ¿cuál parte no abrasaran? Y si a diversas partes no miraran, selaran el ocaso o el oriente. El mirar zambo y zurdo es delincuente, vuestras luces izquierdas lo declaran, pues con mira engañosa nos disparan facinerosa luz dulce y ardiente. Lo que no miran ven y son despojos suyos cuantos los ven, y su conquista da al alma tantos premios como enojos. ¿Qué ley? Pues, ¿pudo mover al mal jurista a que, siendo monarcas los dos ojos, los llamase vizcondes de la vista?